También tendremos conciertos totalmente gratuitos de talla nacional e internacional, cubriendo todos los gustos en el Teatro del Pueblo, con artistas como Matisse, el lunes 29. Cardenales e Invasores, el miércoles primero de mayo. Hash, el domingo doce de mayo. Ángeles Azules, el miércoles ocho de mayo. Santa Fe Clan, el lunes 6. La Arrolladora, el sábado 4. Las noches sencillos no hay que, que guardan los secretos que solo tú y yo sabemos. Y se mojarán tus ojos, tus ojitos termos. Matute, el viernes 10 de mayo. Carlos Rivera, el jueves 25 de abril. Water Castle presenta a James Hype y Medusa, el jueves 9. Paulina Rubio, el jueves 2 de mayo. Tu alma, no me convertiré en el eco de tu voz, en un rincón. David Bisbal, el viernes 3. Sebastián Yatra, el martes 30. Kenia O's, el sábado 11. Kenia O's, el sábado 11. Marco Antonio Solís, el domingo 28. Maluma, el domingo 5 de mayo. Ahora dice que me vieron gritando tu nombre borracho en un mar. Alejandro Sanz, el martes 7. Me va a pedir que nunca la abandones. Me encanta que esta noche se ha sufrido. Me va a curar el corazón para ti. Llenará de primaveras este vero. Y bajará la luna para que... Enrique Iglesias, el sábado 27. Todo esto y más en la Feria de Puebla 2024.